La palabra a la diputada Lidia Escarate. Señor Presidente, señores diputados, coincido con la opinión del diputado preopinante Albor Tantar, los reformistas que creemos firmemente en la educación pública gratuita, laica, inclusiva y diversa, sabemos que el presupuesto de educación no tiene techo. Cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de supuestos que no necesariamente se cumplen. Podemos hablar de una gran verdad, pero también podemos hablar de una gran mentira. ¿Y por qué podemos hablar de una gran mentira? Porque depende, en su mayor medida, de la ejecución de las partidas. ¿Cómo se transfieren? ¿Cómo se ejecutan? Y también porque depende de cómo se aplica la inversión a los fines del desarrollo institucional. O sea que realmente sea efectiva y no una simple mascarada de pago de sueldos y gastos. Cuando hablamos de presupuesto universitario, me voy a circunscribir a dos ejes. El eje uno es la asignación y distribución de los recursos. El programa 26, desarrollo de la educación superior del presente proyecto de presupuesto, es el que presenta un mayor ajuste, mostrando un incremento de un 17% significativamente por debajo del nivel de inflación declarado en el propio presupuesto esperable, que es de un 29%. En el capítulo 2, la planilla anexa al artículo 12 original, se distribuye en crédito a las universidades nacionales por 212.772 millones sobre línea. Quedan sin asignar 9.728 millones bajo línea, entre los cuales figuran dos programas nuevos, la promoción de carreras estratégicas y el desarrollo de institutos tecnológicos. Programas que no están con las pautas ni las metas determinadas y claras, que por otro lado el SIN no los incorporó en su anteproyecto de presupuesto. Este total de 5.244 millones de pesos se presentan un 54% de los fondos a asignar. ¿Qué significa esto? Discrecionalidad. En la jurisdicción 91, reserva, supuestamente para paritaria 2021 docentes y no docentes, figuran 40.000 millones de pesos que quedan a disposición de la jefatura de gabinete. Otra vez, discrecionalidad. La Comisión de Presupuestos modifica la planilla anexa al artículo 12 y se incrementó en 2.530 millones de pesos para algunas universidades. En realidad, 17 sobre 57. Con el agravante que todo lo que se modifique del presupuesto sobre línea se consolida para futuros presupuestos. O sea, queda incorporado para presupuestos de año que viene y subsiguientes. Discrecionalidad. Incorporó una planilla anexa por 4.220 millones de pesos para las 57 universidades, esta vez sin respetar participación relativa y bajo ninguna pauta. Discrecionalidad. Doy un ejemplo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Tucumán, una de las grandes universidades, la sexta en el orden presupuestario del país, el presupuesto y el proyecto original 2021 tenía una participación relativa de un 4.66%. Después de todas las mezclas y todos los cambios que se hicieron en planillas y retoques de planillas, bajó a un 4.61%. Eso significa una reducción del 0.05%. Eso significa la Universidad Nacional de Tucumán una disminución de 135 millones de pesos. El eje 2 que voy a hablar de presupuesto universitario es la gravísima intromisión en la autonomía y en la autarquía de las universidades. Miren, en el proyecto que están discutiendo, el proyecto oficial, en discusión, el dictamen, se está modificando la ley 27.561 que ha sido publicada en el boletín oficial el 13 de agosto del año 2020. Es la que hace pocos aprobamos como ampliación de presupuesto y fue al Senado y fue aprobada. Se está incorporando la modificación en el artículo 21, incorporando al organismo de la CIGEN y además en el último párrafo pone, cosa que no estaba, las universidades nacionales. Ahora bien, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, ha reconocido la autonomía y la autarquía a las universidades nacionales y le ha ordenado al Congreso de la Nación, o sea, a esta Cámara de Diputados, como parte integrante del Congreso, dictar normas que las aseguren. Es inadmisible que el proyecto que se trata pretenda mantenerlas bajo el control de la CIGEN, que es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo. Redondeando, señor Presidente, en resumen, el dictamen propuesto por el oficialismo, primero, manifiesta una discrecionalidad absoluta en la distribución de los fondos por parte del Poder Ejecutivo. No se utiliza como orientación de políticas, se utiliza como disciplinamiento. Primero, y segundo punto, la pérdida de la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y ahí quiero ver cómo va a andar la cosa, porque se está desconociendo el nuevo texto del artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior que coloca a las universidades nacionales bajo el control del Congreso de la Nación a través de la Auditoría General de la Nación y descarta la intervención de la CIGEN. Pregunta para terminar. ¿Qué es lo que queremos hacer con la educación pública? En particular, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestras universidades? Termino y muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.